Hola gente, ¿qué tal? Estamos en un nuevo episodio Esperad, porque esto no sé Estamos en un nuevo episodio De Ghost Trick, Detective Van Der Me En el anterior episodio En el anterior episodio también fue de capítulo doble, ¿verdad? Me quiero sonar, pero en este caso No llego ni a la hora con los dos capítulos Con suerte, esta vez no será así Y en este ¿Qué teníamos que hacer? No lo sé, pero ahorita vamos aquí, al parecer En el despacho del ministro de justicia O sea, que a ver qué nos comentan Capítulo trece, doce y cincuenta y uno de la mañana Casi, casi Hora de cenar Visité de nuevo El apartamento de la novelista Espero poder hacer algo Sobre este secuestro de identidad equivocada Estaba dando al botón que no era Vale, cierto, venimos a Aerto Mientras haya alguna posibilidad de que su propia hija pueda ser la secuestrada Dudo que el ministro de justicia Suspenda la ejecución de esta noche A ver Que ya dijo que En principio, el hecho de Yo no creo Creo que empecé a grabar este capítulo una vez Pero lo dejé Sí, cierto Me interrumpieron cuando todavía estaba con la interrupción Y dije, ¿para qué? Que tenía una rama de repente Yo ya expliqué esto Pero sí, ya dijo que Que en realidad Sea o no su hija no puede dejar que maten a A una rehén Pero sí que supongo que sabiendo que tiene motivos Que hay esperanza para frenarlo todo y todo eso Podría estar un poco más dispuesta a arriesgarse Si no es su hija la que Está arriesgando Pero no sé Es que no parecía muy por la labor de dejar que mataran a cualquier otra niña en general La clave para despejar las dudas del ministro está en la cama en este momento 200 Y debo usar esta clave antes de que la furgoneta de la prisión recoja el preso del corredor de la muerte Ahí va la señora Me gusta mucho esta canción Sé que no paro de hablar de las bandas sonoras de las cosas a las que juego, pero bueno Mi angelito Escucha como tose Ay, qué traviesa Has dejado tu cálida y bonita cama para salir a jugar en la noche La hijita de mi corazón Pero debo confesar que ni siquiera lo todo que te habías ido Eres una madre terrible No he salido a jugar Voy a comprar un regalo de cumpleaños para papá Dejo que quería un nuevo mechero Pero eso no es motivo para salir tan tarde de noche ¿Dónde coño has comprado? Da igual Pero se me pasó la fiebre por fin Apenas, antes de que no podía moverme Pero mira las consecuencias, ahora tienes más fiebre que antes Esto va por la febril pasión de mi angelito Es usted terrible, señora ¿Mamá? Sí, cariño Vamos a llamar a papá para desearle feliz cumpleaños Aunque haya pasado la medianoche Esta noche no, Amelie ¡Te odio! Parece que esta muchacha ha estado a salvo en todo momento Ajá Contaba con ello, pero aún así me siento aliviado Qué bien, a esto lo llamo yo tener suerte Amelie quiere llamar a su padre Debería aprovechar ese sentimiento de algún modo Si hablan seguro que el ministro recapacitará A truquearse Vale En realidad tengo muy poco que hacer ahora mismo Ah, coño ¿Por qué conveniente? Oye Bueno, gente Capítulo resuelto Espero que os haya gustado este episodio de... ¡El teléfono! Eh Por algún motivo sospechaba que no sería tan sencillo Amelie, te he dicho que no podías llamarle esta noche ¿Por qué no? Escúchame, Amelie Tu padre está a punto de cometer un gran error Quiero que lo reconsidere ¿Qué sabes todo eso, mamá? Él es el ministro de justicia Ya lo sabes Que son los cremos novelos raros Ay, Dios Ay, ya, se le ha abierto el pelo Sí que era un capullo de flor, lo sabía ¿Qué quieres decir con raras? ¿Cómo te atreves a menospreciar mis expresiones románticas? Ahora has conseguido que me enfade de verdad ¡De verdad! ¿Cómo esperas que perdone tal insulto? Llevas siempre la botella de vino en cien Da igual Te odio Muy bien A ver cómo me las apaño ahora Además, si le tiro el teléfono verde da igual la desgracia Eso es Lo voy a quitarte los ojos de encima Para que no hagas ninguna otra travesura ¿Cómo llamar a tu padre? Te odio Puedo irte, ¿sabes? Sí, creo que era la intención Vaya, menuda pareja No sé qué problemas tiene esta familia Pero sé que debo hacer algo con esta dama para que Amelie pueda llamar A ver, creo que más o menos te puedes hacer una idea Mírala ahí de... Medio de pie Hostia, que rara es la silueta de Amelie así, ¿verdad? Creo que nunca la había pillado en esa portura Ah... Digo, que más o menos te darías poder hacer una idea de lo que pasa Podría tirarle delante a la rata así Estás bien, niña Mamá, ¿qué es lo que está a punto de hacer papá? No importa No es algo que tengas que saber en este momento, Amelie ¿Por qué ha estado siempre un secreto tan grande? Yo también soy parte de esta familia Son cosas de mayores, algún día lo entenderás No quiero saberlo algún día ¡Quiero saberlo ya! No es justo Eso es que no quieres decírmelo Yo solo quiero desearle a papá un feliz cumpleaños Esta noche no Ay... Si dependiera de mí Yo le dejaría llamar Sí, ya Nos ha jodido Vamos a ver qué tal va Erto Bueno Puedo hacer que vea a la rata Bien, bien Nos estamos divirtiendo, ¿no, pequeña roedora? ¿O no? Dulces sueños Ay ¿Te ha gustado el reservo, mi bigotudo amigo? No, no era así como... Lo siento, ratita A ver Bueno, debo decir que ponga así el candelabro me ha venido bien Pero, joe Es más poderosa de lo que creía Además, parece que también ha inclinado el candelabro de la pared hacia un lado El ángulo de esas velas Me parece que he visto algo muy parecido a eso hace muy poco Sí, en... En la antigua casa de Camila Vale Puedo girar la válvula No puedo hacer nada con este torno ni con el candelabro Puedo abrir esto también Y... Puedo examinar el diccionario que al parecer ahora está aquí arriba El diccionario de la dama No estaba antes sobre su escritorio Pobrecillo, destinado a que nunca lo devuelvan en la estantería Vale A ver, puedo girar la válvula con la rata Ay... Oh... A ver, me... Ah... Me sigue dando pena la rata, pero bueno, eso ha sido útil Oh cielo, se lo apagó en un momento tan crítico como este Por supuesto Por supuesto, las luces tenues son muy adecuadas para mi historia de amor Pero... A mí no me gusta mucho la oscuridad Sabe que le vendría muy bien el mundo fantasma O sea que muera Ajá Esa araña no me ha dado en la parte detrás de la cabeza por muy poco Matarla con la lámpara de araña, lo pillo Me encanta la emoción del romance, pero no necesito este tipo de emociones, gracias Chas Muy bien Mira la que arte Ah... Señora Eso no parece muy sano ¿Se va a beber el vino con la cerilla? A ver, para ser Kurtar, en todo el juego creo que no le he visto dar un sorbo, pero aún así... ¡Oh, qué atmósfera más maravillosa! Perfecta para una reunión clandestina en un sombrío atardecer. It's tricking time. Vale. No sé exactamente cómo ha llegado a producirse esta situación, pero creo que le debo una disculpa a la rata. Creo que sigue viva, aunque parece inconsciente. Pero ahora que la habitación ha cambiado, quizá pueda aprovecharlo de algún modo. Bueno, si sigue viva. A ver. Nada. Puedo avivar las llamas del candelero. Lo cual a priori no sirve para nada. Ahora veo. Vale. Por cierto, ¿te lo más hago una actualización de Erto? Porque siento que hace bastante que no se actualiza, pero a la vez es como seguro que cuando sí que se actualice habrá cosas que ya hemos visto. Mira tú. A lo mejor es que no lo llegamos a leer la última vez que se actualizó. Eso me suele pasar, creo. Me llamo Cecil y perdí mi vida en un solenario. Para evitar que el detective Yaud fuera ejecutado, Line me dijo que debía poner de nuestra parte al ministro de justicia. El objetivo pelirrojo. Estoy intentando detener la ejecución del detective Yaud. Fue al parque Onitset a buscar una prueba importante. ¿Cierto? La señorita, hija del detective Yaud, se llama Camila, por lo que parece cree que la muerte de su madre fue culpa del artilugio que ella había hecho. Fue secuestrada porque la confundieron con la hija del ministro de justicia. Creo que, excepto se llama Camila, toda la información esta no estaba la última vez que la vimos. La señora perfumada, la vecina de Line, se llama Emma. Parece que es una novelista que se trasladó aquí por un desacuerdo con su marido. Por esa pelea, esta noche no responde a ninguna llamada ni deja que su hija use el teléfono. Sinceridad es verdad, es verdad. Hija de la mujer de púrpura, se llama Mary. Como se escapó para comprar un regalo de cumpleaños a su padre, parece que su fiebre ha vuelto a subir. Quiere llamar a su padre por teléfono. El caballero preocupado. Ministro de justicia, sentado angustiado en su majertuosa oficina. Se considera una persona realista. Su esposa no responde al teléfono, por lo que no está seguro de si su hija está a salvo y los nervios solo le permiten hacer una cosa, arrancarse el pelo. También tenemos a Cavanela. Directo. Se llama Cavanela, se lo piensa en tener éxito. Esta noche está investigando algo grande. Tras descubrir la huida de Yau, decidió atraparlo personalmente y llevarlo a la oficina del ministro. El detective con gorra. Trabaja los órdenes de Cavanela, se llama Ringe. Tras escuchar la historia de Laine en el restaurante, asume la tarea de cuidar a la señorita. Vale. Superintendente, vive en edificio de mantenimiento. La máquina a matar del sótano del edificio es casi idéntica al artilugio que asesinó a la mujer de Yau. Sí. Chef del Rincón del Pollo, pero canta con su voz de tenor siempre que tiene ocasión. Ajá. Información muy importante que actualizar, sí. Azul marino aburrido. ¡Eh! Guardia de una prisión, ya no está trabajando en su mesa. En situaciones grave, realiza la danza del pánico, un baile que ha ido pasando en su familia a través de Generacioner. ¿Cómo que azul marino aburrido? Iba a decir que más vale que te refieras al color, pero es un pedazo de color ese, ¿vale? El presor que es rodeado de la muerte, se llama Yaud. Para proteger a su hija, cargó con la culpa el asesinato de su mujer. También afirma haberle robado la vida a alguien. Cabanela lo devolvió a la oficina del ministro después de su fuga de prisión. A lo mejor solo sale que es actualizado cuando hay alguien nuevo, ¿sabes? No cuando se actualiza quien es Yatan Amor. Investigadora que trabaja en cubierta como camarera en el Rincón del Pollo. Se llama Memri. Usa un micrófono en el pollo de la pareja sospechosa. Trabaja con el detective que vigila el parque. El malvado hombre azul, uno de los miembros de la pareja que apareció para cerrar el trato que podría afectar al futuro de la nación. Fue el quien secuestró a Camila, confundiéndola con la hija del ministro de justicia. Malvada mujer azul, bella. Me hace mucha gracia resaltar el color de la piel de estas personas en su descripción. Uno de los miembros de la pareja que apareció para cerrar un trato que podría afectar al futuro de la nación. La pareja raptó a Camila, por lo visto es capaz de sentir mi presencia, ¿sí? Madre amada, mira, por esto se ha actualizado la última vez. Madre de Camila y esposa de Yaud. Hace cinco años la asesinaron de un tiro cuando el artilugio que Camila construyó para su cumpleaños hizo un movimiento imposible. El detective Yaud fue arrestado por el asesinato. Y por aquí... Siento teneros con todo esto de repente, pero... Me gusta leer estas actualizaciones, ¿sabéis? No podéis saltar si no os gusta, qué merda. El sátano del edificio de mantenimiento, la misteriosa máquina asesina, mecánica, se parece a la de la vieja casa de Camila. Aquí tenemos esto, lo llaman prisión. La línea telefónica está conectada a un sitio llamado Cámara de la Muerte. El patio a la luz de la luna. Un patio en alguna parte de las instalaciones de la prisión. Tras escapar de su celda, el detective Yaud fue apresado aquí por el inspector Cavanela. Ya no queda nadie más por aquí. El rincón del pollo. Un restaurante especializado en pollo. Esta noche también es el punto X, un lugar vigilado por la policía. Una sospechosa pareja espera que aparezcan los socios de su trato. Cocina el rincón del pollo, el aire está lleno de humo y una investigadora infiltrada como camarera. Joder, sí que llevo mucho sin leer la maldita guía telefónica. Perdón. Apartamento rojo de la dama. Aquí viene la mujer del ministro de justicia tras abandonarlo. Su hija tiene mucha fiebre y llora mientras duerme. Ya que sufre la cargada atmósfera de la habitación. Sí, por citar a Meli, la verdad. La antigua casa de Camila, una casa que los secuestradores usan como guarida. Hace cinco años asesinaron aquí a la madre de Camila. Desde entonces el lugar ha estado vacío. Oficina del hombre intranquilo. La oficina desplende un aire frío y cargado, pero la gente ahí reunida comienza a calentarla. Como siempre, el hombre se arranca el pelo angustiado. Y por último, pero no menos importante, el punto de vigilancia del parque. La verdad es que es muy poco importante. El parque desde el que vigila al detective con gorra. Allí también sigue un tipo raro que afirma ser el guardián del parque. Cuando la señorita fue secuestrada, escondió la caja de música en los arburtos que hay allí. Muy bien. Y con esta nueva información, sin duda, tendremos la perspectiva necesaria para... Mira, ahora puedo hacer esto. ¡Ajá! ¡Qué candelero más travieso! A lo mejor sí que puedo asesinarla. Una medida un poco drástica, pero... ¡Guau! ¡Qué herida de insolencia! Esta da más rápida, sorprendentemente rápida. Ha esquivado esa cosa como una profesional. Creo que será mejor que me ponga serio. A lo mejor sí la pillo justo en el centro. A lo mejor tengo que hacer una distracción, ¿sabéis? A ver... Vamos a intentar... Ha sudado un poco. Con eso llevan dos veces que consigue esquivarlo. ¿Quién podía saber que era una campeona del regate? Estoy empezando a enfadarme. Déjame volver a probar esto. Esta vez le daré... Vale. ¿Es una cuestión de a la tercera bala vencida? ¡Qué cerca he estado! Igual sí que tengo que intentar pillarla más en el centro. O a la tercera bala vencida, ahora nunca lo sabré. Amelie, Amelie, ayúdame. ¡Mamá! ¡No siento mamá, estoy demasiado mareado, no puedo levantarme. Me temo que no puedo ayudarte en estos momentos. ¡Estaba por la debilidad de mi angelito! Bueno, no pierde su toque. Está más encallada que su alianza matrimonial. No podrá escapar por sí sola. Muy bien. Pues... ¿Ahora qué? No puedo encender el... Candelero solo con alto. Si no recuerdo mal, la novelista dijo que no le gustaba la oscuridad. No quiero que le dé uno de esos ataques de histeria y se ponga a romperlo todo. Vale. Será mejor que no le apague la lámpara ahora. Muy bien. Bueno, se me ocurre. Barra, acabo de recordar. ¡Ayuda! 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 ¿Qué pasa aquí? Amelie, mira, ves esto. Ayúdame, por favor. Ay, lo siento. Estoy demasiado enferma. No puedo salir de la cama. La cabeza me da vueltas. Quizá lo pueda solucionar poniéndome en pie y dando unos cuantos giros. Muy bien. Parece que esta dama no va a ir a ningún sitio por un buen tiempo. Ahora la muchacha ya puede llamar a su padre. El único problema es que no alcanzará el aparato. Imagino que tendré que acercárselo yo. Vamos a ello, pues. Sí, eso ya lo habíamos notado. Oh, eso es. El ángulo de esas velas. He visto algo muy parecido hace poco, ¿no? Muy bien. ¿Puedo? Bueno, yo oscuro que eso ha sido igual que él. La emoción de enamorarse. Lo tengo. Sí, ese podría ser el título de mi próxima novela. Lady Candelero se enamora. Es perfecto. Bueno, me alegra haber formado parte del proceso creativo. Demos gracias a que sea una mujer dura. Tengo que darle a Meli la oportunidad de hacer esa llamada de teléfono. Debería intentar volver a levantar a la dama. Creo que nunca había hecho lo de... ¡Ayuda! 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 Creo que nunca había hecho lo de volver a bajarlo, pero me encanta... Me alegra haberle dado la inspiración, aunque igual no sea la conclusión correcta. ¿Qué se cuenta ahora? Bueno, yo juro que eso ha sido igual que... Nah. Una pena. Me habría gustado seguir jugando un poco... Venga, una vez. Venga. Entonces, ahora... Me surge otra oportunidad... Para seguir haciendo sufrir a esta señora, que es esta. Y... ¡Ajá! ¡Oh! Vale, ahora entiendo lo de hacer girar más rápido. O sea, balancearse más rápido lo otro. Joder, menuda escena y estaré montando también, os digo. Ahora realmente le debo una disculpa a esa rata. Pero... Puede que también sea realmente una buena oportunidad para mí. Tengo que alcanzarle ese teléfono a Meli. Muy bien. Dame un momento. No puedo mover la araña en este momento. No con ella revolviéndose así. Además, oigo un chirrido siniestro procedente del techo. Eh... Vale. Sería algo peligroso. Eh... Aburrido. Bueno, algo me ha ahorrado. Ahora... Lo siento, ratita. Muy bien. ¡Ea! Uno pensaría que una balda estaba sobre la otra, pero al parecer... ¡Mamá! Pero al parecer estaban en planos de extintor. ¿Qué rollo pasa aquí? Bueno, parece que ya está mal calmada. ¡Oh, voy a regalito! Perdóname un momento. Mientras llamo a papá, ¿vale? Será tan solo un instante. ¡Mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡No te atreves a Meli! ¡No lo acepto! ¡Bájame! A ver, yo puedo bajarte si quieres, pero igual no... Bueno... Venga. Vámonos para allá. ¡Ea! ¡Hola, papá! ¡Ah! ¡A mí! ¡Horas tú! Por supuesto que sí, tanto. ¿Qué te pensabas? No lo había oído. Ellos me han dicho que estabas... No, no importa. No es nada. Mi bombo, papaito. ¡Ares cumpleaños, papá! ¿Cumpleaños? Oh, sí, era hoy mi cumpleaños, ¿verdad? Siento que no hayamos podido celebrarlo esta noche. Por culpa de mi malvada mamahita. Oh, tu malvada mamahita, quiero decir, tu madre, ¿en qué liga está metida ahora? Bueno, sin duda está bien metida en algo. Podríamos decir que mi obstinada madre está ocupada ahora mismo. ¡Bérjame! Necesito que le den una lección por causarnos tantos problemas. No, Abelie. No soy el que estaba equivocado. ¿Ah? ¿Podrías decirle a tu madre que lo siento? ¿Qué es lo que tienes que sentir? He estado a punto de cometer un terrible error. Pero ahora todo está bien. Oh, vale. Tú todavía eres joven, hay muchas cosas que no te podemos contar. El trabajo de ministro de justicia es muy complicado, ¿sabes? Vale, no entiendo. Pero no lo olvides, tú siempre eres lo más importante para tu madre y para mí. ¿Le has hecho alguna travesura a tu madre? Si lo has hecho, quiero que le pidas perdón. No creo que haya hecho nada. Pero vale, le pediré perdón. Buena chica. Vale, papá. Buenas noches, te quiero. Yo también te quiero, Amelie. Buenas noches, cariño. ¿Qué haces despierto a la una de la mañana? Mamá, lo siento. Oh, cielos, ¿por qué estoy con mi repentino? Yo creo que estaba equivocada contigo, no lo entendía. Oh, Amelie. Creía que lo único que hacía era escribir esas novelas raras. Eso me pone un poco triste. Papá me ha dicho que el trabajo de ministro de justicia es complicado. Sí, el trabajo de tu padre es muy, muy complicado y difícil. Por eso no podía hablarte sobre casi nada de él. Pero tienes razón, yo no debería tratarte como una niña pequeña. Estás creciendo al fin y al cabo. Tu padre ha aceptado la condena de muerte de un preso. ¿Qué? Y yo prometo dejar de llamar raras a tus novelas e intentar leerlas realmente. O quizás sea mejor que esperasarte que seas un poco más mayor. Sí, Amelie. Así que, Amelie, si te sientes un poco más caritativa hacia tu querida mamá, ¿podrías ayudarme a bajar? Saber que me encantaría hacerlo. Pero me siento muy mareada y enferma en este momento. Esta noche la más santa de todos ellos, el fin de mi plazo. Parece que lo único que me presiona es este candelero. Estaba por el angelito de papá y de mamá. Ahora podré bajarla, ahora que han hecho las paces y eso. De repente, todo el mundo se vuelve a llevar bien. Es un cambio tan brusco, no puedo entenderlo. ¿En esto consiste una familia? Algunas, supongo. En cualquier caso, la situación ha cambiado por completo. Espero que los misterios sobre mí se puedan resolver tan rápido como fruncido es el ceño del ministro. Muy bien. Curiosa forma de expresarlo, pero sí. No sé dónde está Camila, pero por lo menos las dotas del ministro de justicia se han disipado. Creo que regresaré a su oficina, donde todos esperan a la furgoneta de la prisión. Vale, pero antes... No me va a dejar, ¿verdad? ¿No puedo volver yo ahora y bajarla? Ya que supongo que este vídeo tampoco se va a quedar aquí porque he hecho demasiado rápido eso. La familia del ministro ha recuperado la sonrisa y la armonía, pero Camila sigue en manos de los secuestradores. Decidí volver a la oficina del ministro de justicia. No, no he terminado el capítulo aún. Aún así, el ceño del ministro sigue tan fruncido como siempre. No es propio de un padre que acaba de saber que su hija está sana y salva. Parece seguir sumido en la más profunda tristeza. A ver, es lo que dije. Sigue habiendo una niña secuestrada, ¿sabes? Por mucho que no sea Amelie. El ambiente en esta habitación ha cambiado. Parece que hay cierto aire de ansiedad no canalizada. Tengo el presentimiento de que algo grave va a ocurrir. ¿Tienes un mal presentimiento, Cecil? Acabo de saber que mi hija está a salvo. Me gustaría expresarte mi agradecimiento. Gracias, gracias de parte de mi hija y de mí. Creo que no hablaba contigo, cabanela. No hace falta que nos te las garacias, señor ministro. No ha sido nada. Eso mismo digo yo, Cecil. ¿Qué ha hecho él? Pero tengo una pregunta. No he podido evitar observar. Que aunque su hija está a salvo... Usted parece infeliz. ¿Qué le parece si sonríe un poquito para nosotros? Sonríe, estaré más guapo. Por supuesto, que aún queda el asunto de la otra víctima secuestrada. Pero es que hay algo más que le preocupa, señor ministro. Por favor, déjeme pensar en paz. Hasta que llegue la camioneta de la prisión. Me pregunto si Line estará ya en el parque. Mientras no obtengamos su informe, tendré que esperar aquí. Esta constante angustia del ministro. ¿Habrá algo más que no sepamos? Como dijo el inspector de Blanco. Dame un momento porque antes... No sé, ya que en realidad esto estaría mucho más arriba. Bueno, estaría como justo encima, sí. Dejadme ver si puedo hacer algo con esa señora que la ha dejado ahí colgada. Literalmente. Y a lo mejor no es plan... Vaya, ya no está el mechero. Parece que la muchacha ha disfrutado de unos dulces sueños. Entre tanto, su mamá sigue en medio de una pesadilla. ¡Oh, señor primer ministro! Abráceme muy fuerte hasta que pierda el aliento. Mi angeleto, seamos libres. Abramos las alas y volvemos. Creo que quitaré esas líneas cuando vuelva a tener mis pies en el suelo. Que te abracen muy fuerte hasta perder el aliento. No es tan divertido como pensaba. Ni... Ni volar, ¿verdad? Creo que la novelista está recibiendo una lección de realidad. Pero... Sí. Sin mechero te vas a quedar ahí. Se me ha gustado la niña solo para recoger el mechero. Casi parece que conozca los trucos fantasma y no quisiera rescatar a su madre. Bueno, pues ahí te quedas, Emma. Lo siento. De verdad que no es personal. Vamos de vuelta aquí, pues. A lo mejor se queda para... Para un vídeo sobre este capítulo. Porque imagino que habrá que hacer aquí cosas a la tarde de que nos contacte Line. Y una vez contacte ella, iremos al parque y... Y se acabará todo. Vamos a hablar primero con Yao, ya que parece que era importante desde el ministro. ¿Por qué no me apetece conversar con mi colega? Me parece que el ministro de justicia tiene una grave preocupación en su cabeza. ¿Por qué no intentas hablar con él en lugar de conmigo? Ni siquiera creo que esté listo aún para reconocer mi existencia. Se preocupa mucho, sí, pero apuesto que sabe cuándo aceptar una verdad. ¿Qué estaría su ceño tan fruncido si no fuera así? ¿Qué tiene que ver lo uno con lo otro? A ver, alguien que realmente sepa vivir en constante negación no se estresa tanto, probablemente. ¿Qué te cuenta, Armini? Hola, ministro de justicia. ¿Qué le parece si admite de una vez mi existencia? Ese agradecimiento que expresé iba dirigido a ti. Sí, eso estaba claro. Ahora es un fantasma, ¿no? Y tienes el poder de controlar y manipular a la gente, ¿no? No, no tengo ese tipo de poder, no puedo controlarle. En realidad, hace tiempo que lo sabemos. Pero no sospechábamos que fueran los poderes de los muertos o de los fantasmas. ¿Qué lo sabéis? ¿Qué sabéis? ¿La existencia de la magia? Conocíamos la existencia de alguien capaz de controlar a los demás, un manipulador. ¿Qué? Por eso su orden de ejecución me provocó tanta angustia, detective Yaud. Señor ministro, ¿por qué no nos dice todo lo que sabe? Sí, supongo que debería hacerlo. ¿Debeis saberlo todo? Todo sobre el enorme error que Senecio cometió. ¿Senecio el manipulador es un necio? Ahora mismo hay algunos casos en este país sujetos a una investigación de alto secreto. Los casos imposibles. Por supuesto, es improbable que haya oído hablar de ellos, detective Yaud. Claro, no comparten mucha información secreta con los reclusos. Hay tres prisioneros, incluyéndola usted en la prisión especial de la que acaba de escapar. Los tres casos tienen ciertos puntos en común. Sí, cuéntenos más. Un cantante de rock que divulgó secretos nacionales en sus letras durante un programa de televisión. ¿Y? Un hombre que tomó como reera al comisionado jefe de la policía metropolitana. Ninguno de estos hombres tenía un motivo para su crimen y ambos crímenes eran imposibles. ¿Imposibles? El secuestrador estaba gordo. No tenía modo de saber cómo infiltrarse en la oficina del inspector. Y el cantante de rock no tenía forma de saber los secretos nacionales que divulgó. La unidad de investigaciones especiales me envió un informe sobre ellos. La conclusión es que esos hombres no cometieron esos delitos por voluntad propia. Pero, ¿cómo puede ser? La unidad tenía la teoría de la existencia de un manipulador. Un manipulador, ¿eh? Y por eso se creó la prisión especial para investigar esa teoría. El caso Yao. Eso en realidad explica cierto caso que nos traen entre manos también. Algún poder desconocido ha estado interviniendo. El inspector Cabanela ha investigado estos casos durante los últimos años. ¿De verdad? ¿Manipular a alguien para que cometa un crimen, según el inspector? El primer caso de ese tipo fue un misterioso asesinato en el que participó nuestro mejor detective. ¿Se refiere a mí? ¿Insinúa que me manipularon de algún modo para que disparase a Alma? Aprecio la teoría, pero por desgracia... No recuerdo haber sido controlado por nadie. No se puede manipular el comportamiento de los demás de esa manera. Mis poderes no funcionan con los seres vivos. También yo pensé eso la primera vez que escuché esa teoría. Sin embargo, estaba muy equivocado y demostró ser un grave error. ¿Qué? El error del ministro. ¿Él es el necio que cometió un error? Mencionó un error, ¿podría hablarnos de él? Supongo que todos los que están aquí tienen derecho a saberlo. Vale, está bien. Lo diré en voz alta para que el inspector Cabanera lo oiga también. No, 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 no. Hay algo que me gustaría que los dos supieran. Es sobre un error que cometí. Inspector Cabanera, cuando redactó ese informe sobre un manipulador... Me temo que no creí ni una palabra. Imposible, pensé. Totalmente comprensible, señor ministro. Pero me equivocaba. Ese tipo de poder existe de verdad. Y yo... Pude vivirlo en mis propias carnes. ¿Cómo? Hace un mes firmé una orden para dar luz a verde a la ejecución del detective Yaud. Sin embargo, no actué por voluntad propia. Me estaban controlando. ¿Qué? Usted nunca me hable de esto, señor ministro. ¿Qué cago re... Este documento que estoy haciendo? No, no debo firmarlo. Me sorprende que la firma ya ha salido bien. Míralo. ¡Espera! ¡No entregues ese documento! ¡Hostia, tú el otro! A mí me pagan para dar de mensajero, no para tolerar a las gilipolleces de este hombre. ¡Ah, cierto! Ahí es donde empezó. Ahí empezaron mi miedo, mi desesperación y mi dolor. Miedo, desesperación y dolor. En ese momento no se me pasó por la cabeza que me habían manipulado. Y mi recuerdo del suceso era como mínimo confuso. Vaya, sí que el recuerdo de ser manipulado no es muy claro, ¿eh? ¿Te suena de algo, Cecil? Firmar órdenes de ejecución forma parte del trabajo de un ministro de justicia. En ese momento, creía que mi mente se estaba revelando contra esa tarea. Pero al día siguiente caí en la cuenta. ¿Recorda el informe del inspector Cabanela sobre la existencia de un manipulador? Como ministro de justicia no podía admitir lo que me había ocurrido. Solo firmé la orden de ejecución porque me estaban controlando. Si algo así se hiciese público, el sistema judicial de esta nación se hundiría. Además, no tenía pruebas para demostrar que había sido realmente controlado. Así que al final no pude reconocer ante nadie lo que ocurrió. Ah, supongo que lo entiendo, aunque suena un poco a excusa. Al menos debería habernoslo contado a nosotros, señor ministro. Sí, sí, ya lo sé, debería haberlo hecho. Estaba huyendo del problema. Y después mi esposa intuyó que algo me preocupaba. Si se pasa el día con el ceño fruncido, supongo que es normal que ya lo note. Se lo expliqué todo y ella realmente... Ella era totalmente contraria al modo en que estaba llevando el asunto. Me encanta cuando se le abre el pelo. Si no retiras esa orden y le dices a todo el mundo la verdad, ahora mismo te dejo. Y después con lo del secuestro de esta noche, delante de mis propias narices no podía seguir negando mi error. El manipulador actúa sobre nosotros de alguna manera sin que le lleguemos a ver. Por eso he estado manteniendo las distancias con todo el mundo. Así que es por eso por lo que le pedí a todo el mundo que se alejara. Yo sinceramente creí que con Line era por el tema de que no podía tener policía cerca. A ver, supongo que era un poco la gracia, ¿no? Que pensara que era eso para el Nub. En fin. Entonces hay alguien más aparte de mí que tiene los poderes de los muertos. No me sorprende. Después de todo ya sabía de la existencia de cierto flexo. Ah, cierto. Lo que sí me sorprende es el hecho de que esa persona pueda controlar y manipular a seres vivos. Está claro que yo no puedo hacer eso. Por lo que parece, cada fantasma obtiene diferentes trucos. Sí, al fin y al cabo, Ray controla los objetos, pero no de la forma en la que lo hago yo. Es decir, yo podría girar o encender un flexor, pero no puedo moverlo libremente como lo hace él. A lo mejor él también tiene limitaciones, al que yo no tengo. A ver, de entrada ya nos dijo que su poder estaba muy debilitado y... Esencialmente parece relativamente confinado al flexor. Eso le ha agotado mucho, lo cual entendería. Pero... Sí, no sé. Pero nunca imagina que sería esa esta noche, cuando averiguaría de dónde proviene este tipo de poder. ¿De dónde proviene? ¿Inspector Cabanela? Ese manipulador es un fantasma, el espíritu de un difunto. ¿Un espíritu? De hecho, ahora mismo no se está hablando un fantasma. ¿Qué? ¿Qué he acabado de decir? Ya, no me digas que tú también puedes oír al fantasma. Yo diría que el único que no puede oírle eres tú. Espíritu fantasma, madre mía. Disculpe, señor ministro, tengo un asunto urgente del que ocuparme. Le aconsejo que piense con cuidado antes de tomar su decisión final, señor. ¡Inspector! ¿Line, supongo? ¡Soy Line, estoy en el parque! Estábamos esperando, ¿no? Estábamos esperando, ¿has encontrado la prueba? Bueno, el asunto es que es un poco difícil de explicar. ¡Sysel, si estás ahí, ve en el parque de inmediato! ¡Ya tenemos otro muerto! ¡Maldita sea, Ringe! Bueno, en realidad creo que ya no está en el parque, pero... Parece que necesita tu ayuda, Sysel. Sí, eso parece, ¿no? Y los guardias ahí al fondo, como... ¡Sí, sí, nosotros como si no estuviéramos, eh! It's tricking time. ¡Vamos allá, pues! Pam, 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 pam. ¡Chium! Venga. Esto sí que va a ser el fin del capítulo, me parece. De hecho, está sonando la canción. Lain me llama y debo acudir. Me marcho al parque Onitzel, el lugar donde, sin duda, algo decisivo está ocurriendo. El manipulador. La persona cuya mera existencia arroja nueva luz sobre todo. El crimen del detective Yawth, las órdenes de ejecución e incluso mi propia muerte. ¡Exacto! Podría ser que... ¿Estaría Lain siendo manipulada cuando me disparó? Desde luego explicaría bastante. Ha sostenido una nueva ilustración. ¡Uh! Me gusta... Este escenario me gusta. Ha sostenido una nueva canción. ¡A la nada! Vamos a guardar. Y vamos a no continuar jugando. Muy bien. Extras. Entramos Erto, que la verdad es que sencillito. El desafío simplemente este. Habremos avanzado más con... O sea, qué mono. Habremos avanzado más con el desafío Erto. 65%. Sigo sin saber qué coño es. Por cierto... Capítulo 13 es el que acabamos de hacer. Pero es en el tejado. Apunta y dale... ¡Ah! Mira, tendría... Si hubiera conseguido darle a la segunda a la señora... Ahora ya ha sacado un logro. O sea, que la primera supongo que es imposible. A la nada. Ah, sí. Muy bien. Voy a rejugar el capítulo para sacarme ese logro. Porque sabéis que tengo un problema. Y... Y nada. Parece que hasta aquí el vídeo. Mira, 44 minutos no está tan mal. Un número muy de la muerte. Espero que os haya aguantado este capitulín... De Ghost Trick, el detective fantasma. Con bastante revelación de cosas. Lo cual, personalmente, me mola un montonazo. De hecho, este capítulo tiene... En fin. Todo el giro del manipulador. Es una parte de la historia bastante importante. Y que me... Me gusta mucho. Y como que da sentido. Un montón de cosas, ¿verdad? En retrospectiva. Siendo una muy importante, obviamente... Mi propio asesinato. Y, en fin. Nos vemos en el siguiente capitulito, gente. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.